Hola, soy Giancarlos y estoy en Nuevo Japónico de Pogones de Chechen. Bueno, creo que... creo no. Tengo certeza que es un gran club. Va a ser, está haciendo un proyecto para ser un grandísimo club. Hay mucho trabajo por detrás de muchísima gente, una gran familia y creo que a nivel personal también va a ser un gran objetivo. Me cuesta hasta a mí decidirme, ¿no? Porque realmente me gusta jugar, no me importa dónde. Pero sí que si tuviera que elegir a lo mejor de extremo, de extremo izquierda, me siento cómodo. Pero ya te digo, creo que es una de las cualidades que tengo que puedo hacerlo bien en cualquier lado. Puedo ayudar al miste en ese sentido. Realmente sé la familia que hay aquí. Es cierto que investigo un poco por mi cuenta. He preguntado, he hablado con mi agente y demás, pero confío plenamente en el trabajo que hay y que están haciendo, que va a ser grandísimo. Y ya te digo, muy ilusionado de estar aquí y muy agradecido también. Sí, ya te digo, la primera vez que vine ni los reconocí y cada vez, ya te digo, está cada vez más hecho. Están haciendo un grandísimo trabajo, va a quedar genial y tengo muchísimas ganas de estrenarlo jugando. ¡Gracias!